Nos acaban de entregar un conjunto audiovisual importantísimo para lo que es el archivo municipal de la memoria que funciona en la Casa de la Memoria. Son archivos muy importantes para consulta. La Casa de la Memoria tiene que tener la apertura total hacia la ciudad de Río Cuarto y este material que nos han entregado es muy valioso. Y está firmado por la universidad, de tal manera que está bien firmado, bien hecho, bien construido y es una parte más de lo que es el archivo para toda la población en general que puedan hacer las consultas que estimen oportunas. A partir de esta instancia, ¿cuáles son las líneas de acción que prosiguen? Las líneas de acción que prosiguen es, por ejemplo, en este fin de semana que se celebra la Feria de las Editoriales Independientes, que vienen 130 editoriales, hay actividades en la Casa de la Memoria el viernes, el sábado y el domingo. Distintas actividades, charlas, presentaciones de libros, etc. Entonces, han venido ya escuelas. Galileo Galilei estuvo esta semana también visitándolo a la Casa de la Memoria y a su vez se está haciendo con la colaboración de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en concreto la Cátedra de Historia, se está haciendo una sistematización de todo lo que hay dentro de la Casa de la Memoria, que es mucho material que hay que no está sistematizado. Entonces, tenemos la ayuda invalorable de la Universidad y de los estudiantes que están trabajando en la Casa de la Memoria para poner en orden todo ese material para que pueda ser un material de consulta.